Esta semana, en Una Voz con Todos, los derechos y garantías infantiles ganan espacio con este gran estreno. Una serie donde la infancia desenreda todas sus preguntas. Somos Tones. La migración y la inclusión de los grupos étnicos cobran vida en nuestra recomendación cinematográfica. Nuestro cine, El Grill del César, cita con el documental La Vida Inagotable, Sayab Kuxtal. Consulta nuestros horarios en www.unavozcontodos.mx